Entonces, en esta noche, vamos a más información, me acompaña Fernando Vicente Cruz, el candidato de la coalición PAMPER de IPT en Valle Nacional, mejor conocido como Chilolo, y bueno, pues vamos a platicar con él. Hoy cerró campaña, ya es mañana, queda el último día, estamos a prácticamente 24 horas de que se acaben las campañas en todo el estado para entrar en el periodo de silencio y después ya la jornada electoral del próximo domingo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa y pues muy contento. Gracias a Dios, hoy cerramos con todo. Muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. La verdad, pues unas 4.500 personas nos acompañaron hoy a nuestro cierre y muy agradecido por el respaldo que me están brindando las diferentes comunidades y nuestra cabecera municipal. ¿Qué queda de aquí mañana? ¿Qué queda de aquí mañana? Pues seguir visitando a las personas que de una u otra manera no alcanzamos a platicar muy bien con ellas y cerrar hasta mañana a las 12 de la noche que se cierra esto y de ahí pues esperar y cuidar, ¿no? Más que nada. De alguna manera ya son los últimos días, ya es el último tramo el que estamos viendo. ¿Esperas alta participación de la ciudadanía en Valle? Yo siento que sí, fíjate que se ve mucha efervescencia. La ciudadanía está muy metida en el proceso y siento que sí va a haber un 80, un 90% de participación en esta ocasión. ¿Tanto? Sí, se ha estado motivando mucho a la ciudadanía. Siento que sí va a haber bastante participación. ¿Qué les ofreces en este último tramo que todavía te queda para hacer propaganda? ¿Por qué la población de Valle Nacional tendría que votar por ti? De entrada le ofrezco un gobierno cercano con ellos, un gobierno que los va a escuchar y que va a trabajar de la mano con ellos, ¿no? Que vamos a ir juntos avanzando para poder hacer más cosas por Valle Nacional. Esa es la propuesta principal, ¿no? Que no se sientan ellos abandonados, que sientan que van a tener un amigo, a un paisano suyo, que los va a escuchar y que juntos vamos a salir adelante. ¿Hay confianza en el Instituto Electoral? Sí, fíjate que en Valle Nacional siento que por esa parte no va a haber ningún problema. Los amigos que se encuentran en el Instituto son personas muy maduras, muy serias y por ese aspecto siento que todo va a estar bien. ¿Ya la cobertura de tu equipo para cubrir tus casillas, para crear el voto, tus representantes de ese partido, está todo listo? Ya nosotros tenemos todo al 100%, lo cubrimos en tiempo y forma. Ahorita nada más nos queda, digo, vigilar, vigilar que estas personas van a seguir tratando de comprar el voto, tratando de comprar las dignidades. Entonces a nosotros nos queda vigilar y evitar que lleguen a realizar su... Entonces tú cerraste campaña hoy por la tarde. Hoy cerramos campaña, amigo, para que mañana, el día de mañana tengamos, ya ves que siempre queda por ahí cosas pendientes, entonces el día de mañana vamos a terminar de platicar, de visitar algunas familias, algunas localidades que hay que reforzar para que cerremos ya con la fecha indicada. Muy bien, ¿ves una elección tranquila? Pues hasta el día de hoy siento que sí, espero y no se calienten los ánimos, la verdad se espera que los contrincantes van a incrementar la compra de votos, van a incrementarla, verla de qué manera van a comprar la ciudadanía. Entonces eso va a hacer que se caliente un poquito la situación, que se mantenga un poquito más fuerte al cierre, pero espero que se mantenga, que no llegue a algo violento. Muy bien, a veces vamos a poder ver unas imágenes ahorita de tu cierre de campaña, precisamente que fue hoy por la tarde allá en Valle Nacional, estas imágenes que nos traes precisamente de lo que ocurrió hoy por la tarde para la gente de Valle que nos ve ahí a través de Canal 3 precisamente, bueno, este cierre de campaña y pues evidentemente la invitación a que la gente salga a votar, independientemente de qué, lo importante es la participación ciudadana. Así es, amigo Santiago, la invitación a que salgan, a que acudan todos a sufragar su voto y pues esperando que sean a favor de nuestra persona, la invitación está ahí a que cada ciudadano joven, de la tercera edad, que nos den esa oportunidad de trabajar con ellos y yo tengo mucha confianza de que así va a ser el día domingo. Ahí estamos viendo esas imágenes del cierre de campaña, ¿marcharon por el centro? Sí, caminamos desde la entrada del pueblo hasta casi la salida donde fue instalado ya el foro para hacer el cierre. Muy bien, ahí estamos acompañando la candidata diputada, ¿no? ¿Qué más que quieras comentar? Pues no, gracias a ti, te digo Santiago, y pues invitar a la ciudadanía que este 7 de julio salgan a votar y que nos den esa gran oportunidad para gobernarlo por tres años. Pues vamos a estar pendientes el próximo domingo a ver qué es lo que decide la sociedad vallense. Gracias, Santiago. Gracias, es Fernando Vicente Cruz, candidato del PAMPER de IPT a presidente municipal en Valle Nacional. Hacemos una pausa y regresamos.